En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de los Padres y de Cristo, su enviado, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Jesús exclamó, el que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo el que cree en mí, no permanezca en las tinieblas. Al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo condeno, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día. Porque yo no hablé por mí mismo. El Padre que me ha enviado me ordenó lo que debo decir y anunciar. Yo sé que su mandato es vida eterna. Las palabras que digo, las digo como el Padre me lo ordenó. Qué coherente ha de ser el enviado, qué fiel al mensaje recibido. Por eso, mirando a Cristo, nos preguntamos y entendemos también a qué se debe la distorsión primero del mensaje y su efecto final, el escepticismo, la duda, la desconfianza que siembra en medio de nuestros interlocutores. No es por Cristo y la esencia de su Evangelio, es por los mensajeros, que como enviados no son fieles, a diferencia del Maestro. Porque el que cree en nosotros, al igual que Cristo, debiera creer en Aquel que nos envió, en Dios en definitiva, que nuestra catequesia, nuestro testimonio, y todo nuestro trabajo apostólico y el otro pueda ser en coherencia y fidelidad a la esencia del mensaje recibido. Que la luz de Jesús, que viene a ayudarnos a sacarnos de toda tiniebla, que la luz de Jesús purifique nuestras palabras, para que todo el que escucha nuestras palabras también quiera cumplirlas. Y esas mismas palabras, antes que juzgarnos a nosotros, avalen al mensaje que transmitimos. Que ese Jesús, enviado del Padre, nos anime a nosotros en nuestra propia misión hoy día. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente a recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te oráseme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios Altísimo, el que está entre nosotros resucitado, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.